El ciudadano holandés Joran Van der Sloot es condenado a 28 años de cárcel por el asesinato de una joven peruana. Durante el juicio en Perú, Van der Sloot confesó haber atacado a golpes y asfixiado a Stephanie Flores, de 21 años de edad, en el año 2010. El gobierno de los Estados Unidos solicitó la extradición de Van der Sloot por el delito de extorsión en un caso judicial vinculado a la desaparición de una joven estadounidense. Según las autoridades peruanas, de ser extraditado, Van der Sloot solo irá a Estados Unidos para ser sentenciado y volvería a Perú para cumplir la condena de 28 años que se le impuso.